Afinemos las guitarras para cantar el corrido Con una pena profunda de unos derechos amigos Ya descansan en sus tumbas, todos ellos muy queridos Pongan atención señores a esta historia verdadera Pues mataron a Fidencio, Antonio y Agapituera Eran de lo más soportes, esos señores barreras Fidencio tenía una sope, escuadra con cachas de oro Con la pistola en la mano, le gritaba a su contrario Tu eres un ventajoso, no eres valiente ni gallo Porque agarraste a mi hijo, para poder defenderte Pero soy mejor que tú, y con nosotros te mueres Voy a morirme en la raya, y voy a vengar mi muerte Y amor y junto Fidencio, espero la oportunidad Ahí le dio de balazos, en la frente a su rival Así se mueren los hombres, que no se sabe el raca A Margarito y a Félix, en el río grande mataron Eran de lo más soportes, bañando los más sagrados Aristides y Anastasio, con hazaña los mataron Todos los que mencionamos, eran gallos bien jugados Pues mataban pecho a pecho, no cometieron pecado Nomás hagamos las cuentas, cuantas barreras quedamos Ya esta otra generación, no se equivoquen cobarde Como dice Miguelito, grimando al pie de un mezquito Pues cuando quieran y gusten, estamos para servirles De parte de los barreras, allá hay corral de piedra Mando un saludo a Rodolfo, leone a toda la familia También a Saúl Santana, allá en Quixal, gente unida Lo que les digo cantando, me nace del corazón Adiós señores barreras, me despido con honor De los tajeras también, que muy buena leña son Para cantar el corrido, nos quitamos el sombrero Es de Moisés Guadarrama, del estado de Guerrero Donde la vida señores, no vale nada y no hay miedo Sus enemigos temían, porque él era muy valido No le dieron tiempo a nada, para poder defenderse Así pues cobardemente, él se encontró con la muerte Los honorables ejemplos, que dejaste no se olvidan Con cariño te recuerdo, tus amigos y familia Sabiendo quien eras tú, por ello estabas la vida Saludo a Istepe Guerrero, y a San Juan, gente bragada También a Santa Cruz, México, a la familia Estrada Por todos esos contornos, estaban sus camaradas De la Palma a Michoacán, es Gilberto y Fernando De apellido Chavarría, estos dos gallos jugados Sin tener duda ninguna, esto ya está comprobado Sus hermanos de Moisés, en aquel bonito estado Con un aprieto beta, pasean sin mucho cuidado Con el valor que se carga, nunca andan fanfarroneando Julián Flores y Haciaida, Petra Guachari fue su tierra Filogonio Guadalajara, a su tío Moisés recuerda De aquellos hombres valientes, no más los recuerdos quedan A la familia García, de Veracruz recordamos A Eleazar y a Feliciano, con gusto los saludamos Se apoda uno en Pelabajas, y el otro el Chacamentado Son los que más los cuernitos de Chivo han ocupado En Guerrero Camaradas, saben que los esperamos Para seguir en los jales, en los que hemos trabajado En un avión pasajero Viajaba yo muy seguido A la ciudad de Tijuana, iré ahí por un camino Para poderme cruzar, a los Estados Unidos En busca de un buen trabajo, para ayudar a mis hijos Que se encuentran trabajando, en los Estados Unidos Y le doy gracias a Dios, que iluminó mi camino El país americano A mucha gente ha ayudado A mucha gente ha ayudado Con estos buenos trabajos, que hacemos los mexicanos Que cruzan de día y de noche, de toditos los Estados Saludos a las aeromosas y a los pilotos de mando Y a todos los pasajeros, que me vayan escuchando En este bonito jet, en el que usted va volando Nomás el recuerdo llevo, de aquel tiempo que volé En estas grandes alturas, y en este bonito jet Y cuando había turbulencias, de Dios siempre me acordé Ya me voy, ya me despido Cantando yo este corrido A todos mis camaradas, que trabajan muy unidos En la Unión Americana, y aquí en mi México lindo En la Unión Americana, y aquí en mi México lindo Con sentimiento y tristeza, voy a cantar un corrido De una tragedia ocurrida, oigan lo que ha sucedido Camilo Valle delgado, un toro fue su asesino Sucedió el 13 de enero, el 2008 corría Esa fue su mala suerte, fue el destino que él traía Hay luto en los corazones, desde ese trágico día En ese rancho Las Palmas, el famoso Gavilá Don Marcelino Vicario, su fama empezó a anunciar Quien pensaba que ese toro, a Camilo iba a matar En la colonia Obregón, la fiesta se celebraba Un pueblito de guerreros, cerca a la ciudad de Iguana Después de darle la muerte, todavía lo pisoteaba Llegaron de muchas partes, estuviste acompañado A darte la despedida, tu vida se ha terminado Siempre te recordaremos, Camilo Valle delgado Los gallos y los caballos, fueron toda tu ilusión Respetado en las apuestas, porque eras hombre de honor Tu muerte nos ha dejado, a todos un gran dolor Tus amigos donde quieran, hombres muy reconocidos Nacido en Apipilonjo, ahí fue su pueblo querido También ha dejado huella, en los Estados Unidos En Chicago fue su infancia, donde su vida pasó Vino a visitar su gente, que tanto tiempo dejó En Chicago lo esperaba, pero ya no regresó Ya me voy, ya me despido, con lo que no es agradable Quedan sus hijos sin padre, y el dolor para su madre A Dios le pide clemencia, y nunca puedo olvidarte Por medio de este corrido, siempre serás recordado Por ser un hombre de lucha, tu nos dejaste un legado Nunca podrán olvidarte, Camilo Valle delgado Con cariño y gran respeto Cantaremos la canción A doña Felipa Arroyo, Rivera con mucho honor Diosito la bendecido, por ser de buen corazón Le viven todos sus hijos, y da gracias al creador Es una familia unida, que se ven con gran amor Por eso con gran cariño, les cantamos la canción El Señor José y Sofía, que Dios los tenga en el cielo Que en su mansión celestial, descansen en paz pedimos Tarde o temprano sabemos, que ese es nuestro destino China guapa es famoso, va gente de todas partes Por sus aguas tan preciosas, aquellas aguas termales Y luciendo al lado vemos, sus tan preciosos volcanes Señora Felipa es una mujer muy valiente Ha tenido altas y bajas, no reniega de su suerte Para comprobar lo dicho, mucho menos se arrepiente Arriba Puebla querido, arriba sus melodías China guapa es orgullo, de sus mujeres bonitas Se parecen un encanto, hasta parecen benditas A la señora Felipa le dice su adorador Que de ella está enamorado, por güerita y de color Por chapeada y tan hermosa, fue un regalo del creador Cuando el sepulcro lo cubra, desde ahí la seguirá amando Porque ha sido su querer y su gran amor amado Porque tiene unos ojitos, muy lindos y bien gateados A doña Felipa y familia, arroyo riverazo Sus amigos de Guerrero, los saludan con honor No les decimos adiós, nos vemos otra ocasión Música Voy a cantarles señores, mis canciones con afán El año 72, me separé del lugar Por situación de pobreza, aquí no se puede estar Música Trinira Ocampo les dice, que escuchen bien su voz Son recuerdos mencionados, de lo que le ha sucedido Y al separarse no quiso, que alguien quede descendido Música El año 72, el de Tlanito ha partido Con una grande tristeza, al fin él se decidió Dejar su rancho querido, y al norte se dirigió Música En un tres estrellas de México, yo salí Con rumbo para Tijuana, señores me dirigí Para buscar un pollo, y así poderle seguir Música Música Jamás echaré al olvido, a este bonito lugar Donde paseaba contento, con mi litro de mezcal Con todos mis camaradas, era un gusto a todo dar Música Hago recuerdos del tiempo, y de mis seres queridos Porque quedaron mis padres, en el rancho, en el olvido Y yo me voy para el norte, a ver que suerte es conmigo Música Bonito rancho Tzanita, donde se encuentra la gloria Ahí se disipa el gusto, disparando las pistolas Y este recuerdo lo llevo, como una grata memoria Música De gran frenesí, pero hoy me voy a Chicago Buscando un buen porvenir Música En el año del ochenta, la judicia lo agarró Un ingrato de su pueblo, fue el que lo denunció Y como no es cobarde, el nunca se les brindió Música El día catorce de junio, la judicia lo golpeaba Cada golpe recibía, Trinidad se cargajeaba Como ya estaba en diabla, la muerte no le importaba Música El pueblo de Iscapo salgó, la judicia lo agarró Pero como es creyente, a un santo se incomendó Y como no debía nada, la judicia lo soltó Música Adiós todos mis amigos, yo ya le voy a dar fin A este bonito corrido, compuesto en un jardín Y yo me voy a Chicago, buscando un buen porvenir Música Adiós todos mis amigos, dispensen lo mal probado Ya le canté a mis amigos, los versos que yo he robado Mi nombre es Tirido Plano, de Tlánipa originario Música Haremos un homenaje, a Sareo Franco al cantar Con la tristeza que traigo, me dan ganas de llorar Sin de verla el pobrecito, lo tuvieron que matar Música A visitar sus sobrinos, Sareo llegó a la prisión Al salir ya era muy noche, le hicieron la ejecución Todos nos imaginamos, que le jugaron traición Música Dicen que era el cerebro, principal de los barreras Por eso como buen gallo, se paseaba donde quiera Le hicieron la ejecución, sin darle tiempo siquiera Música Así es como hasta la fecha, esta desapareció Quizás descansen sus restos, en un panteón clandestino Diosito que de él se encargue, así sería su destino Música La fe que tengo es muy grande, el padre lo ha de cuidar Deseo que le abran las puertas, y entre al reino celestial Mientras sus torturadores, perdón no van a alcanzar Música Por donde quiera hay personas, que matan hasta mujeres Ni las viejitas se saben, las matan en las escopo Y dicen que son valientes, recalcando que muy hombres Música Chilpancico y que no lo aman, es a sus autoridades Justicia les pediremos, para los que hablan verdades Para esos hombres valientes, que nunca han sido cobardes Música Arriba, arriba Guerrero, Veracruz y Michoacán Me despido con el gusto, de volverles a cantar Los valientes de Guerrero, los debemos recordar Música Música Que tristeza es la mía, de estar solo en este mundo Música Habiendo tantas bellezas, paseando aquí en este rumbo Y la causa es mi pobreza, por no tener buen futuro Música Ay que tristeza es ser pobre, y no poder conquistar Música A la mujer que yo quiero, para poder yo amar Como no tengo dinero, su amor no puedo comprar Música Porque ahora ya las mujeres, no quieren así no más Música Ya piden un requisito, para poderlo acompañar Música Y si de veras lo quiere, usted tiene que aceptar Música Que tristeza es la mía, de estar solo en este mundo Música 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 A la mujer que yo quiero, para poder yo amar Música Como no tengo dinero, como no tengo dinero Como no tengo dinero, su amor no puedo comprar Música Música Porque ahora ya las mujeres, no quieren así no más Música Música Ya piden un requisito, para poderlo acompañar Música Y si de veras lo quiere, usted tiene que aceptar Música Música Me compuse este corrido, antes de que yo me muera Para poderlo escuchar, antes que me echen la tierra Que toque el dueto armadillos, sus corridos y rancheras Música Música A ellos le pido licencias, pa poderlos escuchar Cuando lo estén escuchando, las bandas y grupos más Me darán tanta alegría, hoy no sé a ellos cantar Música Música Estos bonitos corridos, que han sido mi inspiración De un gran amigo de ustedes, que compuse con amor Para que ustedes lo escuchen, por esta hermosa región Música Con sacrificio y esfuerzo, escribí yo estos corrinos Porque yo no fui a la escuela, y navegó para escribirlos Pero los canto con gusto, para que puedan oírlos Música Y así me la voy pasando, componiendo mis corridos Aquí nada más pensando, para poder escribirlos Esperando que algún día, yo pueda grabar un disco Música Ya con esta me despido, pidiendo yo una disculpa A todos los radio oyentes, si algún día ustedes lo escuchan No soy bueno pa' cantar, pero le hacemos la lucha Música Una alegre despedida a la que les voy a cantar Música Me separé de mi rancho, mis terrazos pelabrar Al norte nos dirigimos, para poder trabajar Música Aquel año dos mil dos, era el año que corría Aquel día tres de octubre, muy alegre fue ese día Música Cuando le arregle papeles a mi familia querida Música Fronteras de Ciudad Juárez Paseban con alegría Música Las ocho de la mañana, una cita yo traía Miel Cosa y mi familia, muy alegres ese día Música En el puente Zaragoza, mi visa yo recibía Música Pa' cruzar al otro lado, cuantas veces yo quería Y ponerme a trabajar, así como yo quería Música Música Donde dejamos la infancia, porque así lo decidimos Que se cumpliera mi anhelo, al norte todos nos fuimos Música Allá dejé mis hermanos, también mi madre querida Una madre cariñosa, que nos ha dado la vida Pidiéndole a Dios interno, muchos años en la vida Música Música La despedir es muy triste, pues que le vamos a hacer Música La pobreza es muy ingrata, nunca nos da de comer Por eso hay que trabajar, pa' podernos mantener Música Música Este bonito corrido, en la historia quedará Música Un trovador lo compuso, en la historia quedará Música Dedicado a mis hijitos, nunca lo van a olvidar Música Los hijos son un tesoro, hay que saberlo apreciar Música Son fruto que Dios nos dio, pa' saberlos valorar Música Por eso los quiero mucho, hasta la muerte final Música Adiós mi rancho querido, ya me voy a separar Música Dedicando mi corrido, a la que siempre voy a amar Música Es a mi esposa Bernada, de este bonito lugar Música De guerrero me despido, me deben de dispensar De este bonito corrido, que yo les vine a cantar Música Dedicado a mis hijitos, de Trinidad su papá Música Tuve la suerte de entrar, a los Estados Unidos Aunque sea por el cerro, me colaba yo seguido Y ya para regresar, salía por San Isidro Música En la ciudad de Tijuana, era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo, que a mi me pertenecía Pa' cruzar al otro lado, ya sea de noche o de día Música Tuve grandes aventuras, en todos los recorridos Unas allá por Tecate, y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita, y en mi Tijuana querido Música Tuve la suerte de entrar, a los Estados Unidos Música Aunque sea por el cerro, me colaba yo seguido Música Tuve grandes aventuras, en todos los recorridos Unas allá por Tecate, y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita, y en mi Tijuana querido Música 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 De Tijuana a Sonorita, son seis horas de camino Música En la flecha estrella blanca, viajaba yo muy seguido Para poderme cruzar, a los Estados Unidos Música Corriendo un gran peligro, al pasar la rumorosa Y también esos desiertos, de Tucson y Arizona Y siguiendo el Speedway, que nos lleva a California Música El destino era Nahai Música Era donde se llegaba Música Porque ahí estaba el patrón, y el pues ya nos esperaba Para recibir la carga, y regresar pa' Tijuana Música De Tijuana a Sonorita, son seis horas de camino En la flecha estrella blanca, viajaba yo muy seguido Para poderme cruzar, a los Estados Unidos Música Corriendo un gran peligro, al pasar la rumorosa Y también esos desiertos, de Tucson y Arizona Y siguiendo el Speedway, que nos lleva a California Música El destino era Nahai Música Era donde se llegaba Música Porque ahí estaba el patrón, y el pues ya nos esperaba Para recibir la carga, y regresar pa' Tijuana Música 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 Un corrido verdadero, y el que les voy a cantar Música Recordando mi niñez, cuando empecé a trabajar Cuidando vacas y chivas, a poderme alivianar Música Música Es un rancho muy humilde, el pueblo donde nací Música Sembrando maíz y frijol, para poder yo vivir Es tan bonito y hermoso, y al final ahí crecí Música Música A la edad de catorce años, mi primer paso yo di Música De cruzar esa frontera, para el norte yo me fui Música Pa' sostener a mis padres, y al final lo conseguí Música Año del ochenta y seis, mis papeles yo arreglé Música Año del noventa y uno, la residencia agarré Y en el año del dos mil, mi ciudadano logre ser Música Música En el año del dos mil, aquel día tres de enero Música Para mi es muy señalado, que queda como un recuerdo Cuando yo jugué bandera, allá por el extranjero Música Soy ciudadano señores, pero no olvido mi pueblo Música Ahora yo puedo viajar, en todito el mundo entero Música Mi nombre ya es resonado, en el estado de guerrero Música Trinidad Ocampo señores, hombre humilde y muy sincero Música Querido por sus amigos, allá en Tlanilpa guerrero Música Ya con esta me despido, se despide otro vado Música Que creció entre la pobreza, pero si con mucho no Música Y el ser pobre no es delito, pobre también fue el señor Música Música Afinemos las guitarras, para cantar el corrino Música Con una pena profunda, de unos derechos amigos Ya descansan en sus tumbas, todos ellos muy queridos Música Música Pongan atención señores, a esta historia verdadera Música Música Pues mataron a Fidencio, Antonio y Agapituera Música Eran de lo mas soporte, esos señores barreras Música Fidencio tenía una super escuadra con cachas de oro Música Con la pistola en la mano, le gritaba a su contrario Música Tú eres un ventajoso, no eres valiente ni gallo Música Música Porque agarraste a mi hijo, para poder defenderte Música Música Pero soy mejor que tú, y con nosotros te mueres Música Voy a morirme en la raya, y voy a vengar mi muerte Música Música A Margarito y a Félix, en el río grande mar Música 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 Eran de lo mas sojote, bañando los mas sagrados Aristides y Anastasia, con hazaña los mataron Música Todos los que mencionamos, eran gallos bien jugados Música Música Pues mataban pecho a pecho, no cometieron pecado No mas hagamos las cuentas, cuantos barreras quedamos Música Y a esta otra generación, no se equivoquen cobarde Música Como dice Miguelito, grimando al pie de un mezquito Pues cuando quieran y gusten, estamos para servirles Música Música De parte de los barreras, allá hay corral de piedra Música Mando un saludo a Rodolfo, Leone a toda la familia También a Saúl Santana, allá en Quixal, gente unida Música Lo que les digo cantando, me nace del corazón Música De los tajeras también, que muy buena leña son Música Música Con sentimiento y tristeza, voy a cantar un corrido Música De una tragedia ocurrida, oigan lo que ha sucedido Camilo Valle del Gajo, un toro fue su asesino Música Música Esa fue su mala suerte, fue el destino que él traía Hay luto en los corazones, desde ese trágico día Música Quien pensaba que ese toro, a Camilo iba a matar Música En la colonia Obregón, la fiesta se celebraba Un pueblito de guerreros, cerca a la ciudad de Iguana Después de darle la muerte, todavía lo pisoteaba Música Llegaron de muchas partes, estuviste acompañado A darte la despedida, tu vida se ha terminado Siempre te recordaremos, Camilo Valle del Gajo Música Los gallos y los caballos, fueron toda tu ilusión Música Respetado en las apuestas, porque eras hombre de honor Tu muerte nos ha dejado, a todos un gran dolor Música Tus amigos donde quieran, hombres muy reconocidos Música Nacido en Apipilolco, ahí fue su pueblo querido También ha dejado huella, en los Estados Unidos Música En Chicago fue su infancia, donde su vida pasó Música Vino a visitar su gente, que tanto tiempo dejó En Chicago lo esperaba, pero ya no regresó Música Ya me voy, ya me despido, con lo que no es agradable Quedan sus hijos sin padre Quedan sus hijos sin padre, y el dolor para su madre A Dios le pide clemencia, y nunca puedo olvidarte Música Por medio de este corrido, siempre serás recordado Por ser un hombre de lucha, tu nos dejaste un legado Nunca podrán olvidarte, Camilo Valle del Gamo Para cantar el corrido, nos quitamos el sombrero Música Es de Moisés Guadarrama, del estado de guerrero Donde la vida señores, no vale nada y no hay miedo Música Música Sus enemigos temían, porque él era muy valiente No le dieron tiempo a nada, para poder defenderse Así pues cobardemente, él se encontró con la muerte Música Los honorables ejemplos, que dejaste no se olvidan Con cariño te recuerdan, tus amigos y familia Sabiendo quien eras tu, por ellos dabas la vida Música Saludo a Estepe Guerrero, y a San Juan gente bragada También a Santa Cruz México, a la familia Estrada Por todos esos contornos, estaban sus camaradas Música De La Palma a Michoacán, es Gilberto y Fernando De apellido Chavarría, estos dos gallos jugados Sin tener duda ninguna, esto ya está comprobado Música Sus hermanos de Moisés, en aquel bonito estado Con un aprieto beta, pasean sin mucho cuidado Con el valor que se carga, nunca andan fanfarroneando Música Julián Flores y Haciaida, Petra Guachal fue su tierra Filogonio Guadalajara, a su tío Moisés recuerda De aquellos hombres valientes, no más los recuerdos quedan Música A la familia García, de Veracruz recordamos A Eleazar y a Felicia, con gusto los saludamos Se apoda uno el Pelabancas, y el otro el Chacamentado Son los que más los cuernitos de Chivo han ocupado En Guerrero Camaradas, saben que los esperamos Para seguir en los jales, en los que hemos trabajado Música Música En un avión pasajero, viajaba yo muy seguido Música A la ciudad de Tijuana, iré ahí por un camino Para poderme cruzar, a los Estados Unidos Música Música En busca de un buen trabajo, para ayudar a mis hijos Música Que se encuentran trabajando, en los Estados Unidos Y le doy gracias a Dios, que ilumino mi camino Música Música El país americano Música A mucha gente ha ayudado Música Con estos buenos trabajos, que hacemos los mexicanos Que cruzan de día y de noche, de toditos los Estados Música Música Saludo a las aeromosas, y a los pilotos de mando Música Y a todos los pasajeros, que me vayan escuchando En este bonito jet, en el que usted va volando Música Nomás el recuerdo llevo, de aquel tiempo que volé Música En estas grandes alturas, y en este bonito jet Música Y cuando había turbulencias, de Dios siempre me acordé Música Música Ya me voy, ya me despido Música Cantando yo este corrido Música Música A todos mis camaradas, que trabajan muy unidos En la Unión Americana, y aquí en mi México lindo Música Música Con sentimiento y tristeza, voy a cantar un corrido Música De una tragedia ocurrida, oigan lo que ha sucedido Camilo Valle delgado, un toro fue su asesino Música Sucedió el 13 de enero, el 2008 corría Música Esa fue su mala suerte, fue el destino que él traía Hay luto en los corazones, desde ese trágico día Música Música Don Marcelino Vicario, su fama empezó a anunciar Quien pensaba que ese toro, a Camilo iba a matar Música En la colonia Obregón, la fiesta se celebraba Un pueblito de guerreros, cerca a la ciudad de iguana Después de darme la muerte, todavía lo pisoteaba Música Llegaron de muchas partes, estuviste acompañado A darte la despedida, tu vida se ha terminado Siempre te recordaremos, Camilo Valle delgado Música Los gallos y los caballos, fueron toda tu ilusión Música Respetado en las apuestas, porque eras hombre de honor Tu muerte nos ha dejado, a todos un gran dolor Música Tus amigos donde quieran, hombres muy reconocidos Música Nacido en Apripiloljo, ahí fue su pueblo querido También ha dejado huella, en los Estados Unidos Música En Chicago fue su infancia, donde su vida pasó Música Vino a visitar su gente, que tanto tiempo dejó Música En Chicago lo esperaba, pero ya no regresó Música Ya me voy, ya me despido, por lo que no es agradable Quedan sus hijos sin padre, y el dolor para su madre A Dios le pide clemencia, y nunca puedo olvidarte Música Música Por medio de este corrido, siempre serás recordado Por ser un hombre de lucha, tu nos dejas tu legado Nunca podrán olvidarte, Camilo Valle delgado Música Música Afinemos las guitarras, para cantar el corrido Música Con una pena profunda, de unos derechos amigos Ya descansan en sus tumbas, todos ellos muy queridos Música Música Pongan atención señores, a esta historia verdadera Música Pues mataron a Fidencio, Antonio y Agapituera Eran de los más soportes, esos señores barreras Música Fidencio tenía una super, escuadra con cachas de oro Música Con la pistola en la mano, le gritaba a su contrario Música Tú eres un ventajoso, no eres valiente ni gallo Música Música Porque agarraste a mi hijo, para poder defenderte Música 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 Y amor y junto Fidencio, espero la oportunidad Música Música Ahí le dio de balazos, en la frente a su rival Así se mueren los hombres, que no se sabe en raca Música 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 A Margarito y a Félix, en el río grande mataron Música Música Todos los que mencionamos, eran gallos bien jugados Música Música Pues mataban pecho a pecho, no cometieron pecado No mas hagamos las cuentas, cuantos barreras quedamos Música Música Ya esta otra generación, no se equivoquen cobarde Música Como dice Miguelito, grimando al pie de un mezquito Pues cuando quieran y gusten, estamos para servirles Música 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 De parte de los barreras, allá hay corral de piedra Música Música Mando un saludo a Rodolfo, leone a toda la familia También a Saúl Santana, allá en Quixal, gente unida Música 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 Lo que les digo cantando, me nace del corazón Música Adiós señores barreras, me despido con honor De los tajeras también, que muy buena leña son Música Música Para cantar el corrido, nos quitamos el sombrero Música Es de Moisés Guadarrama, del estado de guerrero Donde la vida señores, no vale nada y no hay miedo Música Música Así pues cobarde, él se encontró con la muerte Música Los honorables ejemplos, que dejaste no se olvidan Con cariño te recuerdan, tus amigos y familia Música Sabiendo quien eras tu, por ello estabas la vida Música Saludo a Istepe Guerrero, y a San Juan, gente bragada También a Santa Cruz, México, a la familia Estrada Por todos esos contornos, estaban sus camaradas Música De La Palma a Michoacán, es Gilberto y Fernando De apellido Chavarría, estos dos gallos jugados Sin tener duda ninguna, estoy... Música 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 Gracias por ver el video.